Pura cumbia matona Pero no me digas nada que de tonto he sido yo Si la luna no es de queso ni las nubes de algodón Mentirosa, traicionera y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó ¡Volta a llevar con Tejano Cerre! ¿Para qué decir más si todo terminó? Todo lo que sube baja, todo lo que viene va No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Vete por donde llegaste, ojalá te vaya bien ¿Para qué seguir con cuentas con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido Mentirosa, traicionera, yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo ¡Gracias! ¡Gracias!